hola mi nombre es tranfor 2.0 y estamos aquí en minecraft java vision en mi primera vez es mi primera vez en minecraft java vision miren lo que es una skin pero ahora es solo para mostrar es mi primera vez en minecraft java y primera vez en el canal también una de estas cosas del nether y acá estamos y acá está el inventario, le vamos a poner todo esto acá está la 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 armadura de netherite me la voy a poner ahí la tiré y esto por alguna razón me apareció eso acá hay inventario y me la voy a poner y también un escudo no importa y me falta una espada obvio espada de netherita dos espada de netherite ahí está wow wow ay no la tiré pero por qué la tiro y bueno a eso le quiero mostrar que ahora voy a voy a subir videos de minecraft java bueno si quieren más videos de minecraft java vision lo único que tienen que hacer es suscribirse darle like y no se olviden de activar la campanita así no se pierden ninguno de mis videos y bueno chao no se olviden de activar la campanita no se olviden de activar la campanita no se olviden de activar la campanita